de las noticias del día y que de hecho ya se lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Un guardia de seguridad privada menor de edad, aparentemente tenía aproximadamente 16 años, tuvo un incidente en una garita. Él trabajaba en Ciudad Quetzal y murió hoy aparentemente en un accidente al disparar su arma. También se está investigando si en dado caso pudo haber sido un ataque armado en su contra, pese a que no tenía edad para abordar arma, ya que recordemos que la edad mínima para tener un arma de fuego es de 21 años. Un joven de 16 años aparentemente fue contratado como agente de seguridad privada en unas residenciales ubicadas en Ciudad de Quetzal allá en San Juan, Zacatepeque. Lo que trascendió es que esta mañana murió debido a que aparentemente se le disparó el arma, tras sucedido el disparo y localizado el cuerpo ya sin vida de esta persona, los vecinos de este complejo residencial explicaron que el joven habría sido atacado, por ello tanto las autoridades de la Policía Nacional Civil como del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para poder recabar toda la evidencia y tiene usted en pantalla las acciones que estuvieron realizando las autoridades, acordonaron el área y obviamente las cámaras de vigilancia serán sumamente clave para poder investigar qué fue exactamente lo que ocurrió en el lugar, si realmente fue un incidente que el mismo provocó o bien si fue realmente un ataque en contra de esta persona. De momento han indicado las autoridades que están avanzando en el proceso de investigación. Obviamente también nosotros a través de TN23 estaremos abordando distintas aristas, no sólo presentando qué fue lo que ocurrió en el lugar, sino también hablando especialmente con los encargados de empresas de seguridad privada, especialmente con el representante de la gremial para saber cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas para trabajar como guardia de seguridad privado, especialmente porque tienen una gran responsabilidad al momento también de tener un arma de fuego. De forma preliminar se sabe que este joven tiene 16 años y falleció esta mañana, pero más información usted la tiene en la siguiente nota. Un guardia de seguridad privado murió en una colonia residencial ubicada en lo de Mejía, Ciudad Quetzal. La víctima mortal es un jovencito de apenas 16 años de edad, quien fue reconocido por su madre como Bayron Alexander Herrera López, que según indicó comenzaba a laborar hace cuatro días. El hecho ocurrió en el interior de la garita de seguridad de esta colonia, a donde llegaron bomberos municipales departamentales para prestarle los primeros auxilios, pero el menor ya no contaba con signos vitales. El oficial Mario Poon de esta entidad de socorro dijo que al evaluarlo se determinó que el joven sufrió una herida de bala en la región del cráneo. Autoridades han iniciado investigaciones bajo dos versiones, una indica que alguien le disparó y otra es que el inexperto joven accionó el arma que le fue proporcionada y un disparo le impactó en el cráneo. Como les indicaba, tenemos distintas aristas para poder analizar este caso. Ya nos acompaña el representante de la gremial de empresas de seguridad privada, el licenciado Rodolfo Muñoz. Licenciado, bienvenido a TN23. Si nos pudiera comentar en principio cuáles son los requisitos para que una persona pueda trabajar como guardia de seguridad privada, especialmente por la responsabilidad que se tiene portando un arma de fuego. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes, estimados televidentes de TN23. Pues definitivamente lo primero que tenemos que tomar en cuenta para que una persona pueda trabajar en seguridad es que debe de ser mayor de edad. Segundo, tiene que presentar antecedentes penales y policíacos y se le hacen una serie de exámenes psicológicos y psicométricos para determinar su estado mental, que sea equilibrado. Luego de ser sometido a las pruebas de reclutamiento, pues tiene que recibir una capacitación mínimo, básica, de por lo menos una semana hasta un mes, dependiendo la especialidad que tenga el puesto que va a asignarse. Entonces, en ese entrenamiento se le enseña armamento, se le enseña cómo tratar con personas en relaciones humanas y una serie de cosas, sus derechos y sus deberes como trabajador. Y cada puesto tiene lo que se llaman consignas de puesto, ¿verdad? Y se le va adecuando a cada uno de los lugares que le corresponda y se le enseña cómo debe de cumplir con ese tipo de consignas de puesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, así en este caso en donde en una residencial estaba trabajando un menor de edad, estaba realmente inscrito como guardia de seguridad privada o qué pudo haber pasado, ya que según lo que mencionaba puede ser guardia de seguridad privada siempre y cuando sea mayor de edad? Sí, en algunos casos la ley permite que cuando un padre va al Ministerio de Trabajo y autoriza que su hijo trabaje, en cualquier empresa lo pueden contratar. Tengo entendido que la mamá había estado insistiendo con que le dieran trabajo a estos muchachos, aunque no lo tengo con mucha claridad porque no logré hablar con los personeros de la empresa. En este caso también, ¿cuánto tiempo dura este entrenamiento que los guardias de seguridad privada deben tener? Y tomando en cuenta, pues obviamente que en este caso sí se tenía el permiso por parte de los padres de familia aparentemente que trabajara este guardia de seguridad privada, menor de edad. Sí, como decía, lo básico, lo mínimo que se le puede requerir a una persona es que tenga por lo menos una semana de entrenamiento. En esa semana se le enseña cómo maniobrar o manipular el arma de fuego que se le va a dar y se le lleva a un polígono y tiene que practicar tiro, se le enseñan medidas mínimas de seguridad, el decálogo de seguridad de las armas de fuego y toda una serie de entrenamiento que tiene que ver con las funciones que va a desempeñar. El ser garitero, como se dice comúnmente, es uno de los trabajos más sencillos que hay, aunque de mucha responsabilidad, porque tiene que ser el filtro de ingreso a la instalación que está cuidando. Por ahí sería el entrenamiento que tendría que llevar y, por supuesto, en la medida que las responsabilidades del guardia son mayores, pues mayor es el tiempo que se le va a dar de entrenamiento. Sabemos también, licenciado Muñoz, que no es el primer incidente que ocurre en relación a guardias de seguridad privado. ¿Qué tipo de acompañamiento dan ustedes como Cámara de Seguridad de Guatemala en relación, por ejemplo, se podría sancionar a la empresa encargada de contratar a esta persona, aún teniendo el permiso aparentemente de sus padres? Mire, esa no es función de la Cámara de Seguridad. Las sanciones van puramente de parte de las instituciones de gobierno. Recuerde usted que las empresas de seguridad privada estamos adscritas al Ministerio de Gobernación y ahí hay una entidad que es la que se encarga de supervisar ese tipo de situaciones y por supuesto que estoy seguro que la van a investigar y pues tendrá que salir de ahí alguna sanción, alguna más atención o alguna sanción para la empresa. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Muñoz, por atender la entrevista a TN23. Pero también para finalizar, ¿qué pasa también con las armas de fuego? ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan portar estas armas y así utilizarlas? Al principio la ley de armas y municiones decía que las personas que usen armamento deben de tener 25 años o más. Sin embargo, un guardia de seguridad hace algunos años presentó un recurso de inconstitucionalidad porque resulta que soldados que habían estado en el ejército, habían manejado armas y que se presentaron al servicio militar para 18 años más o menos, salían del ejército a los 20, 22 años y entonces se veían limitados con el uso de armas. Entonces, la corte de constitucionalidad autorizó que dentro de las empresas de seguridad privada, dentro del ejército y dentro de la Policía Nacional, sí podían utilizar armas de fuego personas que tuvieran mayoría de edad. Perfecto, muchísimas gracias entonces por atender esta entrevista a TN23. Ya ha escuchado usted cuáles son los requisitos que se tiene para poder trabajar como guardia de seguridad privada. En este caso, de forma preliminar, se sabe que sí, este joven era menor de edad, de 16 años, pero estaba laborando ya que tenía permiso por parte de su mamá. De momento, también hay que aclarar que las autoridades del Ministerio Público están investigando si realmente fue un incidente laboral al momento que él no pudo manejar de forma correcta su arma de fuego o bien fue un ataque directo a esta persona. Nosotros estaremos muy atentos a lo que esté investigando al Ministerio Público. Lo que nos comentan en producción, aún nos acompaña el Capitán Muñoz. Así que, Capitán, para ir finalizando también esta entrevista, ¿cómo este caso podría marcar un precedente para tener, digamos, más medidas de prevención en la Cámara de Seguridad de Guatemala o qué tipo de seguimiento se le podría dar? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es una circular haciendo la recomendación respectiva, haciendo énfasis en el riesgo que tiene contratar a menores de edad. Eso es lo más que puede dar la Cámara de Seguridad. Recuérdese que estas son asociaciones de voluntariado donde no podemos obligar a nadie a cumplir ninguna especificación. Para eso existen las autoridades respectivas. Completamente. Muchas gracias entonces por esta información.